¿Tempranito te levantaste? Sí, sí, más vale para votar. Hay que votar temprano para que quede todo claro ahí enseguida. ¿Y cómo te has informado sobre los candidatos que hay, todo? Sí, sí, más vale. Eso es un principio cuando se postularon todos, enseguida me enteré de cada uno. Y bueno, el que más me gustó, bueno, lo voté. Toda la propuesta y cada propuesta que vi. Bueno, la campaña de cada uno. Y la que más me gustó fue la que voté. Promesas hay muchas. De ahí a que se cumplan vamos a conversar. Y si no las cumplo, vamos a paliar. ¿Habitualmente se levantó temprano? Siempre me levanto temprano. ¿Siempre vota a la misma hora? Soy hijo de Cinco Saltos, fui a esta escuela. Mirá si tengo historia. ¿Y cómo es el día previo a la votación? ¿Cuándo se levanta? ¿Siempre del mismo modo? ¿Tiene alguna cábala? Bien, tranquilito, bueno, mate amargo. Un poquito de radio, música. Te digo, tengo 77. Esta noche, ¿sabes qué hago? Me voy al casino de Nuquena a bailar unos buenos tangos. ¿Y a esperar el resultado? También, te de peso primero, porque es interesante eso. Temprano, todos los años bien temprano, porque trabajamos nosotros. Así que estamos en hora de trabajo, así que ya nos vamos. Ah, ¿entran nuevamente al trabajo? Sí, sí, estamos en negocio. ¿Y a qué se dedican? En comercio. Ah, ¿los convencen las propuestas estas? Sí, sí, bastante buenas. Tenemos propuestas buenas del compañero. Siempre temprano, sí. ¿Alguna cábala o algo tiene usted cuando se levanta? No, no, no. ¿Y a la mañana se levanta temprano? Segura, hay que levantarse temprano, porque si no... Si no, después, las largas filas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿y convencidos, los convencieron justamente las propuestas de que hay aquí en Cinco Salto? Sí, tenés que votar al que hace algo, porque si no, por lo menos hasta ahora... Principalmente los inconvenientes con los que se encontraron, ¿cuáles fueron? Bueno, la presencia tardía de algunos funcionarios de mesa y las renuncias. Tenemos renuncias por enfermedad con certificados médicos que no pudimos soslayar, así que tuvimos que aceptarlas y, bueno, y reemplazarlas. ¿Rápidamente sí lo pudieron subsanar y ya se está funcionando todo normal? Sí, en este momento están todas las mesas trabajando normalmente. ¿Esperan justamente que el recuento sea rápido? Estimamos que sí. Si todo sigue normalmente, a las 18 se cerrará el comicio y comenzará el trabajo de conteo de votos y la realización de toda la documentación necesaria para fines de cerrar definitivamente el comicio.